bueno chicos y chicas comenzamos un gameplay nuevo de fortnite battle royale vale vamos con la skin de wolving y vais a ver una de más danza una de kills que he hecho que vaya a flipar espero que os guste mucho el vídeo suscribiros al canal como siempre os digo la campanita que es muy muy importante vale y vamos a mirar que este vídeo llegue a 10 likes si llegamos a 10 likes ya vamos con mi pinza de no pedirte el siguiente vídeo más likes bueno aparte de eso acordaros de que tenéis que mirar la parte de abajo de la descripción que tenéis el link de amazon por si queréis comprar algo y ayudarme y aparte abajo también en la descripción os tenéis las redes sociales si no queréis editar a la campanita seguirme en alguna red social que yo voy subiendo cada día vale cuando toca los vídeos y cuando hago directo y todo eso también lo voy diciendo por las redes sociales facebook e instagram vale solamente bueno me voy a callar ya y vamos a ver el vídeo bueno chicos y chicas comenzamos un vídeo nuevo de Fortnite Battle Royale vamos ahí justamente ya que quedamos cerca a Seto Sagrado justamente aquí donde voy a marcar ahora y vamos a hacer una roca y vamos a ver lo que vamos a hacer y lo que podamos conseguir después de decir todo esto vamos a jugar y vamos a ver lo que conseguimos vale en esta partida en esta partida pues ya sabéis que si no llega a top 10 pues es como que no como si no hubiera el calor si lo veis es que hemos llegado casi a top 10 ya sabéis vamos a ir mirando y vamos a ver lo que puedo conseguir yo una vez que lo digo yo una vez que lo digo yo me voy a no ver que también vale el de ya vamos a mirar lo que voy a conseguir eh ¿Y mierda? Mierda no es el siguiente, perdón. Bueno. 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 Toma. Se va a poner esto ahí Vámonos, vámonos, vámonos ¿Cuántos hemos matado? 5 personas, guay 5 personas, guay 7 Vamos bien, vamos bien Venga, vamos, vamos 7 personitas ya, vamos Estamos quédate hoy Y es como que nos salimos hoy Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Espérate Vamos a ir por aquí en medio, justamente a esta casa Pero que la decisión que tomé es buena Vamos, 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 vamos Vale, bien Bueno, perdona por el corte, ¿vale? Que hemos tenido Porque no había nada Pues hemos cortado Ahora comienza la acción En toda la cabeza Venga Venga Fiesta de espuma Un revólver Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Vamos a ver si podemos Ponernos aquí ¿Cuánto tengo? Buah, tengo de sobre Vamos, vamos Vamos a aprimiar La piedra, ¿vale? Estoy en zona Entonces que yo Vamos bien Vamos a ver Gracias por ver el video. ¡Han soltado! ¡Míralo! ¡Ihh! De poco... De poquito... De poquito que no le doy, ¿eh? Vale, yo creo que me ha visto. Está escondido aquí. ¡Míralo! ¡Vamos a 200, entonces que puedo ver algo! ¡Míralo! 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 ¡Muy! 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 el poder de airman, pero estaba guapo guapo, me voy a lanzar porque si no me iba a romper da igual, si es que me iba a ganar, pero el poder de airman es complicado de accionar últimamente, espero que le deis likes y que os guste mucho, venga hasta la próxima día, adiós